Hola, buenos días a todos. Bienvenidos a los seminarios Torroja de este año 2019. Hoy tenemos con nosotros a Carlos Bayor, que es arquitecto, es director de proyectos en la Fundación Factum y profesor adjunto en el Máster de Preservación Histórica de la Universidad de Colombia, en Nueva York. Su trabajo se dedica al desarrollo y aplicación de tecnología digital para la documentación, estudio y difusión del patrimonio cultural. Algunos de sus recientes proyectos incluyen el escaneado y reproducción del facsímil de la tumba de SETI, en Luxor, la digitalización de los importantes lienzos de Murillo en Sevilla o el escaneado de la icónica obra Cuadrado Negro de Malevich en Moscú. También dirige programas de formación en Arcaic, el nuevo centro de Venecia para la conservación digital creado por la Fundación Factum y está ahora mismo precisamente desarrollando el doctorado en coordinación con un centro del CSIC, de Ciencias Humanas y Sociales en Historia del Arte. Nos va a hablar sobre la lectura superficial de las cosas y con ese título tan sugerente yo creo que le doy paso y le doy además la bienvenida. También dar la bienvenida a toda la gente que está online y agradeceros vuestra asistencia y vuestra atención. Muchas gracias. Buenos días a todos. ¿Se me oye bien? Gracias por venir. Gracias Carmen y al Instituto Roja por la invitación. El título, no sé si sonaba mejor en inglés, es un poco raro, es como el juego que pretendía hacer, es algo así como se puede aprender de forma profunda a partir de la superficie de las cosas, en concreto de la superficie del patrimonio. Y es un poco lo que hacemos en la Fundación Factum, que es de lo que voy a hablar hoy. Tenemos, para aquellos que no conozcan el trabajo que llevamos desarrollando, tenemos por un lado Factum Arte, que es un taller que trabaja con artistas contemporáneos para producir sus obras de arte. Es decir, cuando nos vienen con alguna dificultad técnica a la hora de producir sus obras, sea escultura o sea obra digital, les damos una respuesta a partir de la tecnología. Y por otro lado, la Fundación Factum es la parte que se dedica más en concreto a la protección y a la conservación de patrimonio. En todo caso, lo que hacemos es desarrollar tecnología digital, tipo escaneado 3D, documentación de color, siempre tecnología de no contacto, es decir, técnicas no invasivas para documentar el estado actual de una obra de arte o de un sitio arqueológico o de un edificio. Entonces, es esta aproximación a la conservación sin contacto y en concreto en alta resolución a la que me voy a referir en la charla de hoy. De alguna manera, se nos conoce principalmente por la reproducción de facsímiles y esa es realmente la parte más simbólica de todo lo que hacemos en cuanto a tecnología de conservación sin contacto porque un facsímiles de alguna manera es una reproducción exacta de una obra de arte que tiene como función, tiene como misión ayudar a la conservación del original con lo cual estamos documentando, lo vamos a ver en diferentes ejemplos hoy, pero básicamente se trata de documentar un original con diferentes técnicas de forma que luego seamos capaces de reproducir de forma lo más exacta posible todas sus cualidades visuales, matéricas y de carácter en general. Entonces, hoy quería compartir con vosotros una serie de conceptos que para la Fundación Factum son importantes y que se reflejan en prácticamente cada uno de nuestros proyectos, tanto si son los de mayor escala como los más pequeños y que son los que están ahora mismo en pantalla. La originalidad como proceso, turismo sostenible, digitalización de superficie, tono y relieve y transferencia tecnológica. Todos estos conceptos, como digo, los voy a intentar explicar a partir de una serie de proyectos recientes que hemos llevado a cabo y la originalidad como proceso, que es un poco lo que más guía nuestros proyectos desde el principio, hace referencia al hecho de que para nosotros la originalidad de una obra de arte no es una cualidad estática, no es una cualidad intrínseca e inamovible del objeto, sino que es algo que se construye con el tiempo, que se construye con la trayectoria histórica de la obra en sí misma. Y de esa trayectoria puede formar parte una copia si está realizada de forma adecuada. Quería empezar en Venecia, que no me parece un mal sitio para comenzar esta serie de proyectos. En concreto quería hablar de la isla de San Giorgio, en Venecia, donde la Fundación Chini, en concreto en el refectorio diseñado por Palladio, que es parte del monasterio de San Giorgio, contenía, hace tiempo antes de que Napoleón llegara y se lo llevara a París, una obra de Paolo Veronese, Las bodas de Caná, que ahora mismo se encuentra en París, en el Museo del Louvre, y se nos encargó hace ya más de diez años, si habría la posibilidad de documentar esta obra en París, siempre sin contacto, obviamente, documentando tanto el color a la mayor resolución posible, como la textura del lienzo, y poder así realizar una obra, una réplica, que pudiera instalarse en su lugar original en Venecia. De alguna manera, este es un caso muy habitual a la hora de por qué realizar un facsimil, por qué realizar una copia de una obra de arte. Entonces lo que hicimos fue, efectivamente, pasar una serie de semanas en París, escaneando con escáner 3D, con fotografía en alta resolución, con diferentes sistemas combinados, y también tomando cientos de muestras de color, es decir, creando nosotros una serie de muestras que pudiéramos comparar con la obra original, de forma que, cuando terminamos la reproducción, y esta es la imagen de la obra del facsimil realizado por nosotros en nuestros talleres en Madrid, ya instalado en su lugar original, se pudiera tener no solo algo que sería una reproducción plana, como podía ser un póster, sino algo que fuera realmente algo que replicara o restituyera el carácter de la obra. De alguna manera, la obra de Veronese es una especie de repatriación, obviamente el original sigue siendo el que está en París, pero de alguna manera, la obra que instalamos nosotros en Venecia, creemos o queremos pensar que es algo más auténtico. Entonces esta relación entre originalidad y autenticidad es algo que está presente en otra serie de obras de nuestro trabajo. Un caso quizá opuesto es lo que está ahora mismo en la pantalla, que es lo que hicimos en la Sala Bolonia, porque es un fresco, es una obra que está en el Museo del Palacio Vaticano, pero que el público no tiene acceso. Con lo cual lo que hicimos fue crear una réplica para acercar por primera vez esta obra al gran público. Pero quizá la manera más eficaz o la razón principal por la cual realizar un facsímil es cuando el original está en peligro de degradarse o de, de alguna manera, está cambiando de forma acelerada. Es el caso de quizá uno de nuestros proyectos más conocidos, que es la tumba de Tutankamón. Cuando empezamos a trabajar en Egipto, en el Valle de los Reyes, el problema con la tumba de Tutankamón, que es un espacio realmente reducido en cuanto a dimensiones, es que debido quizá a la gran afluencia del público y quizá a los cambios de temperatura y de humedad en la sala, se estaban produciendo unos daños bastante evidentes en la superficie pictórica de la sala. Estamos hablando de una sala sin ventilación, de más o menos 3 por 4 metros. Con lo cual, la situación de las paredes era que la pintura se estaba literalmente desprendiendo. Con lo cual, el primer paso ante esta situación para nosotros es documentar cuanto antes el estado de conservación actual de este monumento. En este caso, es un trabajo que empezamos en el año 2009, con lo cual, contando con la tecnología que teníamos en aquel momento, lo que hicimos fue embarcarnos en un proyecto de documentar las cuatro paredes de la cámara funeraria a la mayor resolución posible utilizando tanto escáneres 3D, por ejemplo un escáner láser, como lo que está ahora mismo en pantalla, con el objetivo de documentar tanto la superficie de las paredes como la textura. Otro tipo de escáneres, como pueden ser escáneres de luz blanca o de luz estructurada, que utilizábamos no solo para las paredes, sino para el sarcófago que está en medio de la sala. Siempre con el objetivo de traernos de vuelta a nuestros talleres en Madrid la mayor información posible, con el mayor detalle posible, de forma que luego pudiéramos trabajar con esta información digital. En paralelo a documentar en tres dimensiones la tumba de Tutankamón, también estuvimos utilizando fotografía de color en alta resolución, en este caso escaneando en paralelo a las paredes cada una de las zonas, es decir, al final se trata de componer un mosaico, tanto de la información de 3D como la de color, de forma que luego pueda componerse en una única imagen global. Asimismo, igual que con el proyecto de las bodas de Caná de Veronese, tomamos cientos de muestras de color, de forma que luego, al hacer las primeras pruebas de impresión, y ahora veremos algunos ejemplos de cómo es el proceso, siempre se pueda comparar con algo que se ha tomado en el sitio original. Existen diferentes métodos de comprobar la fiabilidad de los datos que hemos tomado in situ y comprobar que luego cuando se hace una réplica con otros materiales, con otras técnicas, se está manteniendo lo más posible el carácter del original. En general, el trabajo que hacemos se trata de documentar por un lado la información tridimensional, por otro lado la información de color, es decir, lo que sería la capa 2D y 3D, y luego ser capaces de reproducir cada una de ellas por separado y luego, como es la última de las cuatro imágenes que había en la pantalla, poder combinarlas, de forma que se pueda trabajar una parte del proceso por separado y luego combinar ambas capas de información. Los datos digitales en 3D se pueden reproducir mediante una fresadora CNC, que es algo que nos da una resolución bastante alta, es decir, es algo que nos permite reproducir algo con todos los detalles que pueda contener a nivel visual el objeto original. Y por otro lado, existe una fase también a nivel digital de registrar la capa de color sobre el 3D. Esto se lleva a cabo por nuestros artesanos digitales, porque es un proceso que es a mitad manual y mitad automático. Se trata de elegir una serie de puntos de control en la imagen de color que correspondan con sus correspondientes detalles en la información tridimensional. Entonces, este tipo de proceso, que como digo, se lleva a cabo una vez que estamos en nuestros estudios en Madrid, implica también desarrollar nuevos materiales, encontrar nuevas fórmulas para luego reproducir físicamente esta información, porque no se trata de tener una réplica virtual, no se trata de realizar lo que sería una simulación digital para ver algo en pantalla, por ejemplo, sino algo que tiene que ser reproducido físicamente a escala real, a escala 1.1. Desarrollamos un tipo de impresora plana, que es creación nuestra, inspirada en reutilizando partes de plotters comerciales, pero adaptándolo de forma que pudiera ser con un soporte fijo y que lo que se desplazara fuera el puente de impresión. Esto nos permite una mayor libertad a la hora de imprimir. Y desarrollamos un tipo de piel elástica muy fina, un tipo de piel flexible que pudiera recibir el color con la calidad que buscábamos, pero al mismo tiempo nos permitiera luego manualmente adaptarlo a los diferentes detalles del relieve, de forma que lo que empieza siendo como una piel, como digo, fina y elástica, una vez que se ha fijado al soporte tridimensional, se combina como una restitución totalmente exacta de la pared original de Tutankamón. Mediante técnica de vacío, mediante una serie de técnicas de pegado, es como se consigue que lo que está en la parte superior de la pantalla ahora mismo, antes del registro, se convierta en una única unidad, una vez que está totalmente fijo, gracias al pegamento y gracias a las diferentes técnicas de fijación en vacío. Con lo cual estamos hablando, obviamente, de reproducir las paredes de Tutankamón no en el mismo material del original, no se trata de hacer una réplica en piedra, sino utilizando materiales, digamos, materiales ligeros, como pudiera ser resina o fibra de vidrio, que nos permita trabajar en módulos, construir, en este caso, la cámara funeraria en diferentes módulos, y luego combinarlos todos juntos de forma que, una vez construido en Madrid, se pueda luego volver a desmontar y enviar a Egipto, porque el objetivo de un trabajo como este es siempre que acabe estando la réplica cerca del original en Egipto, en el Valle de los Reyes, en Luxor. Con lo cual, como digo, se trata de una restitución visual. Si tocáramos las paredes, estamos tocando algo que no pretende restituir la piedra, pero sí que a nivel visual, observado desde el mismo punto de vista, sí que debe ser algo perfectamente indistinguible, aunque por detrás sea más bien como una escenografía. Como digo, este trabajo lo empezamos en 2009, el escaneado de la tumba original, y fue en 2011 cuando teníamos la réplica lista para enviar de vuelta a Egipto, pero claro, con el tema de la primavera árabe y la revolución que hubo, digamos que el proyecto se quedó estancado, hasta que recientemente, allá por 2014, se volvieron a reunir todas las condiciones necesarias para completar el proyecto. Encontramos una zona donde podíamos instalar la réplica a la entrada del Valle de los Reyes, en Luxor, y conseguimos todos los permisos necesarios, porque al fin y al cabo esto no es un encargo directo de nadie, esto es una serie de proyectos que nosotros como Fundación Factum queremos realizar, creemos que son buenos para el turismo, para la cultura y para el patrimonio en Egipto, entonces, más bien es un tema de cómo convencer a las autoridades de que lo que estamos haciendo es beneficioso para el patrimonio. Entonces, como digo, se dieron todas las condiciones para hacer lo posible, encontramos un área cerca de la casa de Howard Carter, un centro de visitantes a la entrada del Valle de los Reyes, y excavamos, con la ayuda del arquitecto Tarek Wally, uno de los más importantes arquitectos en Egipto, pues realizar un espacio subterráneo para instalar la réplica. Entonces, yo creo, solemos decir que yo creo que es precisamente quizá la única vez que en 3.000 años de historia se ha hecho un agujero en Luxor, no para sacar algo, sino para poner algo dentro. Y así fue, porque la idea era los distintos paneles de la réplica de Tutankamón, la idea era que fueran instalados en este espacio subterráneo intentando replicar, de alguna manera, el mismo recorrido que hace el visitante al visitar la tumba original, que es, de alguna manera, descender unos peldaños bajo tierra, doblar la antecámara y ya encontrarse con la cámara funeraria principal. Entonces, ese trabajo que fue realizado en los talleres de Factumarte y con colaboración de técnicos y también con artesanos locales, pretendía dar una respuesta a esta idea de turismo sostenible, es decir, cómo hacer compatible la protección del patrimonio, en concreto, de las tumbas reales en Egipto, en el Valle de los Reyes, con la idea de visitar el monumento. El caso de Tudankamón es un caso muy especial porque a día de hoy se puede visitar el original, pero hay otras tumbas que llevan durante décadas cerradas al público precisamente para ayudar a su conservación, precisamente para permitir que no se degraden más en el tiempo. El caso de Tudankamón, el cual fue facsimil este trabajo del pasado con máxima atención y detalle, con información en la resolución y teniendo en cuenta que es instalado cerca de la tumba original, creemos que puede ser una respuesta para permitir que, por un lado, la gente siga visitando esta zona de Egipto, el turismo es tan importante para la economía y para la sociedad de esta parte del país y al mismo tiempo ayudará a proteger el patrimonio original para que pueda ser transmitido de otras formas intactas o sí de todas las siguientes condiciones. Esta es un poco la idea que defendemos y que en el caso de las OCO que siempre traen reuniones controladas cuál sería la ventaja de viajar a este Egipto para ir a ver la réplica por lo que es posible que en el futuro no haya otra acción y si se pretende tener la protección de estas tumbas para que sean testigos de la historia solo va a ser posible que veamos y se hará réplica como las que hemos realizado más allá de las visitas virtuales o las resoluciones digitales porque obviamente no ha transformado es de restituir la experiencia de visitar en los espacios en el caso de la tumba de los espacios hubo reacciones emocionales desde el hecho de gente que realmente había estudiado como original porque tenía suficiente detalle a cada uno de los rincones del espacio y percibía que lo que se había hecho tenía cierto significado no había únicamente una escenografía una especie de de construcción más o menos teatral sino que tiene sentido también de esta de conservación de la ciudad que se había hecho y puede seguir aprendiendo cosas sobre el nombre del fracaso además mismo y me ve este sistema de la región entonces ahora mismo quien visita el barrio de los reyes que tiene la oportunidad de visitar tanto la forma de final con la réplica se ha quedado sin luz esta señora y comparar la experiencia con los si se ve en el día no está cerrando la isla se puede visitarla y a menos de 20 kilómetros está la copia y creemos que tiene sentido no solo crear una réplica para ser parte de una exposición general de museos que tiene sentido situarla cerca de la región esto es como viene la idea de que se siga trayendo al turismo que estás faltando a la necesidad en Egipto que al mismo tiempo haya la reconservación de la región en el momento de la inauguración hablamos de un general para todos que había completado un proyecto de mucho tiempo y al final la fundación FACUM siempre ha estado interesada en cómo la tecnología puede ayudar a monumentos como es la zona de Gallagher de los Reyes una de las zonas arqueológicas más importantes del mundo entonces proyectos como este tenemos la recepción también de los medios como digo tengo opiniones encuadradas también nosotros sí que creemos que este tipo de iniciativas pueden ser la respuesta que cada vez más a esta idea del turismo sostenible este fue uno de los talares de los diferentes medios que se hicieron luego del proyecto y en el tiempo de los otros son el principio de una serie de proyectos hasta esta hora nos hemos invitado a obras de tamaño de escala más pequeña esculturas reproducción con casos como la reproducción de la rama de la ley se producen obras fotónicas pero que no previsían una dificultad digamos un decreto tan grande que nos encontramos con la turma la superficie de un lienzo es algo así como una de las proyectos más complejos para los que nos podemos acertar porque se trata de superficies básicamente planes pero en el cual la disfrucción de las texturas es esencial para captar el significado y el carácter de un uno en un socio de una obra que recibe demasiado evidente el relieve de alguna manera es porque está mal eliminada pero al mismo tiempo sí que es necesario tener cierta percepción de la textura no solo del color para comprender el carácter completo de una obra de la obra por eso nos enmarcamos en el desarrollo de escáner 3D específicamente creado para conectar las torturas y las horribles por la opción de la gestión de la modificación es que es un sistema en el cual formando todo lo que hemos aprendido de utilizar sistemas comercializados en el pasado en Egipto en nuestros proyectos decidimos empezar desde cero tanto el hardware como el software a partir de la clase de viñeta que realmente dio origen en el proyecto donde se transformaban cuáles iban a ser los requerimientos que este escáner va a tener pues como yo nos embarcamos desde lo más clásico cuáles deberían ser las características del escáner laser para captar en alta resolución la suficiencia de obras que no tienen un volumen que evidente no podían ser una escultura sino que estamos hablando de cosas que nieguen muy muy claro muy muy sutil la escultura un dibujo un vialienzo o una hoja en este caso entonces con la parte de desarrollo de software con los algoritmos necesarios para interpretar la información obtenida por el escáner y dar como resultado un modelo tridimensional adecuado a algo que nos llevó varios años empezando ya por el año los 20 y 10 más o menos realizando diferentes prototipos y lo que no era la transición de un escáner de triangulación es decir es un escáner bidimensional que lo que hace es trabajar en una instancia fija de la obra por ejemplo con los 10 centímetros de cuadro proyectando una línea al láser de forma que hay dos cámaras de vídeo enfocando esta línea al láser posicionada a 35 grados y van agravando las distorsiones de este láser a medida que el escáner se desplaza por la superficie por la cual estamos convirtiendo información de vídeo con una serie de frames en información bidimensional y digital que nos permita obtener una visualización de cualquier superficie en este caso para entrepromas que desarrollamos nosotros mismos de forma que el escáner inolore totalmente la parte de color y inolore los cambios de contraste de color en la superficie y se compre únicamente y tiene el relieve lo que se conviene en las planetarias es unerente es la simulación del relieve en una superficie en un objeto lo que lo que nos permite es de alguna manera retirar la capa de color que nos van encandando y poder encendernos en la información que estamos buscando que es la cantidad de distorsionalidad de una superficie cuando vamos desarrollando el escáner hasta hacerlo es un sistema que podría ser fácil de utilizar transparente en cuanto a su funcionamiento fácil de reparar y que podría funcionar tanto para ser utilizado en los museos y en colecciones de arte como también en sitios como en el Luxor en el Valle de los Reyes para documentar las paredes y las tumbas reales en sitios como en el Tocaco el proyecto LUCIDA que es el escáner de alguna manera mejor ejemplifica el trabajo de la Fundación FACTU hasta ha sido organizado gracias a una colaboración de ingenieros pero también programadores de software conservadores historiadores de arte que es un conjunto de disciplinas que se han propuesto de acuerdo en crear un objeto con una misión específica que es debido a la documentación de otras de arte una resolución con una calidad que hasta entonces no había definido cada tenía así que habíamos utilizado sistemas existentes en el mercado los habíamos adaptado para nuestros fines pero no conseguimos un sistema que no quiera vivir todas aquellas cualidades que nosotros necesitábamos para el campo de la presentación hay escáneres 3D muy precisos que se utilizan para diferentes aplicaciones industriales para control de calidad para temas parecidos pero cuando estamos documentados por cierto no hablar de arte que de alguna manera no estamos interesados en la precisión en la localización de puntos concretos en el espacio sino también en la alta resolución en la cantidad de puntos que somos capaces de tener pues escáneres como este nos han dado la respuesta y a clave para desarrollar proyectos cada vez más complejos y a cabo cuando hablamos de resolución estamos interesados no es tanto un número concreto no es tanto es decir queremos obtener tantos millones de puntos por metro cuadrado o por hígado estamos hablando de algo que tenga una correspondencia la más similar posible a la textura de la obra original pues esto no es tanto una opción científica pero para nosotros sí que tiene sentido o sea que lo que tenemos en la pantalla lo que tenemos en nuestro modelo musical y tiene que contener todas las cualidades es todo el carácter de la pieza original por lo que una vez se ha desarrollado el escáner rúcida proponimos volver a Egipto para llevar a cabo el proyecto que realmente teníamos en mente desde hace muchos años que es la trabajar en la planta de SETI de religiones muchas más salificaciones cámaras deslizadas con una serie de complejo dibujo de pasillos cámaras deslizadas y al fin y al cabo este es un ejemplo de una tumba que sí que ha estado cerrada al público durante muchas décadas se trata de un sitio arqueológico al cual no se ha permitido acceso al visitante durante mucho tiempo por lo cual documentar su estado de construcción actual y eventualmente realizar una réplica que tiene incluso mucho más sentido que construir acá o sea, si había una oportunidad de presentar al público la oportunidad de la opción de visitar una tumba como ésta observar de cerca la historia de Lleves y de alguna manera vivir la experiencia que supone comprender uno de los movimientos más importantes en Egipto por lo cual en 2016 es cuando tuvimos otra vez de los premisos necesarios para empezar a trabajar en el SETI primero disponiendo además de sacar el lúcido que nos daba una resolución de una calidad de captura mucho mayor que los sistemas que habíamos utilizado anteriormente y nos permitía analizar el relieve con mucho más de loco con mucha más resolución sobre todo teniendo en cuenta que lo que hacemos es combinar diferentes técnicas de captura no es tan solo de documentar el relieve sino también el color con fotografía panagámica diferentes áreas con fotografía que me indicaré que le he hecho en 3D tomando tres fotografías de dolor también con scan en 3D tipo de vida que nos permite un registro preciso de los espacios de los espacios de la parte más arquitectónica de un sitio y durante varios meses esta fue mi oficina de la FAAJ estuvimos trabajando bajo tierra en diferentes salas de SETI primero en este caso evidentemente bajo tierra en la superficie y documentando excepción por excepción cada una de las caderas de las diferentes salas de SETI como digo no se trata solo de la información general de la forma de una sala se trata de combinar información de la forma en general pero también de los relieves de forma que pudieran ser captados los diferentes daños específicos que pudieran tener los relieves tales como diferentes guilletas marcas formas que se hayan distribuido toda esta información es la que es interesante a nivel de conservación es independiente de una documentación que pueda ser útil para conservadores y investigadores al mismo tiempo es lo que hace que un facsimil que ya realizamos una red de fascista sea algo que tenga como decía antes un hecho significado que sea no solo una reproducción general de un espacio estilográfico sino que sea algo que tenga sentido a nivel de conocimiento y de investigación este es un ejemplo de una de las palettes de la sala 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 y en el mismo caso que con Kutakam la idea es copilar una red de información posible con ese tipo de técnicas técnicas de no contacto llevarnos a la red de información de la sala y hacer una reproducción fichística como es lo que está lo mismo en la pantalla que tiene un fascismo de escala que hay en alta resolución tanto del que viene como del color y poder reproducir las diferentes salas en este caso no es la tumba corteja sino que son una o dos o tres salas seleccionadas y este es el fascismo que estuvo instalado hace un par de años en el Ticket Museum en la serie A como parte de una exposición temporal antes de que pueda ser instalado finalmente incluso la ley de proteínas por lo tanto así que creemos que este tipo de experiencias esto formaba parte de una exposición en la que la gente podía visitar estas salas podía atacar las paredes fácilmente permitir una relación más natural incluso con el original pero es necesario tener esa precaución de protección del original y si se me permite la función más importante de los principios que se separará la función de visitar una obra y de la función de protegerla es lo que permite este tipo de trabajos es esa diferenciación espacial por un lado está los que se encargan de protegerla en un evento original por otro está la posibilidad de los visitantes de disfrutar del mundo por fin y al cabo esta relación entre las tres dimensiones y el color es parte de nuestra obsesión con el tema en este y en la mayoría de nuestros proyectos cuando escaneamos no habrá de arte como un edil o como un cuadro lo que queremos es obtener la máxima cantidad de puntos de información son realmente importantes para este tipo de trabajo diferentes sistemas de captura dan como resultado diferentes apos elecciones a la hora de ver es lo mismo utilizar un escáner de vida por ejemplo que se utiliza para escanear un espacio arquitectónico un espacio para pasar al edificio un paisaje que haga una cantidad de puntos de información a la reducida y la batalla por ejemplo es un ejemplo del mismo objeto que reproducido a partir de resido escaneado con diferentes sistemas de captura no es lo mismo entre la información de un ladrillo estándar como el caso del ejemplo de la batalla a tener información de ese ladrillo en particular con sus detalles específicos con sus particularidades concretas bueno esta es una imagen de sistemas difuminar de nuestras con otros este es simplemente que contiene más que menos puntos de foco eso es lo que refería anteriormente con una correspondencia lo más cercana posible a la origina con los que haríamos por ejemplo una obra de Rubens en este caso es una tabla que está en el museo del grado es incluso mucho más interesante poder obtener una capa de información como esta estamos hablando de la proporción tridimensional que nos permite convertir algo que es una imagen bidimensional únicamente de información de color en algo que es realmente como un paisaje con su propia topografía de repente se hacen evidentes el grosor de la quincellada se hacen evidentes las piedras de la rodadera las diferentes pues bueno la trayectoria histórica que ha tenido la obra se puede apreciar en gran detalle gracias a escaneadores como esta nos trata que está tratando de descubrir nuevas listas sobre esta historia de la humanidad que facilitan el acceso al cuadro como el objeto que vimos en el que es por lo cual sobre todo tiene ese tipo de información que tiene detalles con un ojo experto para el que se esté sabiendo lo que se está buscando que tiene una cosa como esta esta información puede frotar extremadamente es muy importante este tipo de escaneados por ejemplo para monitorizar cómo ha cambiado una obra antes y después de un proceso de restauración porque más allá de los informes más o menos detallados de las actuaciones del restaurador tener una información objetiva y clara y comparable y medible entre la obra que hacía antes y después de un proceso es muy importante simplemente a través de cómo ha cambiado o cómo está cambiando una obra de arte en el simple paso de tiempo muchas gracias que hay evidenzos también de vistas de las guardias hay otras de artes de siglo XX expresionistas etcétera y hay otras de artes que se ponen de texturas mucho más evidente con una coeficiencia mayor por cuanto a proporcionar relieve al cuadro en todos los casos como en el cuadrado de negro de Madrid el recuerdo de texturas es algo mucho más útil pero en el tiempo también es muy interesante aprender a apreciar este tipo de texturas muy sutiles no sé cómo estaríamos hablando de posibilidades y de edictas ya en tres de sesiones es algo realmente muy poco evidente a nosotros que se cuente con esto es algo más útil y es algo más útil la obligación de cabo este tipo de información más allá de la sedición para hacer reproducciones físicas o flexibles nos permite añadir una capa extra de información sobre el sector histórico sobre la biografía que se puede acompañar este tipo de metadatos junto con otros sistemas de captura que vienen siendo únicales en los doseros como pueden ser los análisis con los X rojos entonces este tipo de transformación se puede proponer esta serie de archivos multicapa de esta forma que la misma obra por ejemplo en este caso una pequeña tabla del mini puede convertirse en información multicapa que lo es gracias a diferentes sistemas de visualización a navegar entre unas capas de información y otras a papar unas y entre otras incluso combinar los efectos de la transparencia la posibilidad de apreciar el color de una obra junto con sus análisis de pigmentos junto con la biografía para ver a través de la obra junto con el análisis que nos han realizado con un escane como nuestro al fin y al cabo este tipo de análisis de un cuadro no es algo que se haya puesto práctica realmente en casi ningún observo es algo que nosotros queremos cada vez más intentar proveer porque el escaneamiento dimensional como estamos viendo nuestros ejemplos no es únicamente algo para una escultura sino que tiene mucho que decir en cuanto a las esas obras aparentemente planas como una pintura en el tiempo hemos escaneado más de 180 pinturas que se crea en un escane lúcida y hay museos como el de la señora en el de Londres que ha adquirido nuestros sistemas para escanear su propia obra que son capaces de documentar una obra de arte antes y después de un proceso de restauración normalmente voy los jueves pero lo hemos utilizado para todos los superficies y los superficies los elementos que es esencial no son los observadores del mundo del color sino también las diferentes texturas de la rama de la pintura y se va a aprender muchísimo también de escanear la parte trasera de obras como esta es una oportunidad de escanear la parte trasera de esas obras para tener un análisis con el método de la acción y la sensibilidad del objeto por supuesto hemos aplicado a obras en la que se escala como tres obras en diferentes lugares de Italia en muchas localizaciones incluso mapas medievales en este caso en concreto Papamundi de Jereford es un muy muy buen ejemplo de cómo aplicar tecnología antidimensional para el análisis de obras que son especialmente frágiles yo quería parar un momento en el proceso que llevamos para realizar el Papamundi de Jereford porque el Papamundi de Jereford en sí mismo es un objeto muy único que cuenta en la capital de Jereford en la guerra y que representa el mundo también como se veía por el año 1300 es una visión no tanto geográfica sino más bien simbónica o religiosa la representación de muchos según los valores religiosos del momento de forma que representa una visión del mundo completamente distorsionada desde el punto de vista de orientarse en la mapa pero con una clara votación un poco final en este caso de este mapa que representaba por ejemplo de Jerusalén desde el centro y está orientado hacia el este en la parte de esta semana por las diferentes regiones del mundo producido por la nota superior que siendo el continente de Asia y las dos cuadrantes inferiores que hubo el país el caso es una obra que ha sido analizada en gran medida por nuestros valores por cartógrafos interesados en la fotografía de Valval pero nunca había sido escaneando entre los investigadores entonces conseguimos convencerles para que nos permitieran que ahora acabo este escaneante dimensional con el escane lúcida porque esto fue uno de los primeros trabajos con el escane que si se obtuvo una información como esta de alguna manera consistía en la catáfora de levantar la capa de color y poder observar directamente las cualidades que se les da desde el objeto está también un mapa de los ojos un definido del diámetro y realizado con una sensual de pieza del pergamino que con el tiempo ha adquirido todos estos leyes instrucciones y arrugas que lo hacen un objeto realmente cartilista por lo cual para la de reproducir físicamente un objeto como este no me da la mayor dificultad si el escaneado contiene la información que buscamos entre diferentes sistemas de pesado TNC se puede reproducir no solo la forma general de la fotografía sino incluso el cursor del dibujo de los textos representados en este caso en el mapa y llevar a cabo este primer prototipo aparecer un vaciado y una reproducción en escaneola que nos permita tener una pregerente interpretación sin color y del estado actual del mapa lo único es que sea la intención de la realización fácil porque no es una restricción exacta de la obra original con color y con todo el carácter de la superficie sino más bien fue un ensayo de cómo convertir un objeto que habitualmente solo se podría apreciar detrás de un alquilino porque está protegido como el objeto único que es cómo convertirlo en algo táctil cómo convertirlo en algo táctil con el fin de instalar cerca del mapa original en el carteral de Helford y cómo digo convertir ese sería una cosa como nuestra propia interpretación del objeto permitir nuestra documentación nuestra realización en lo que se haya convertido este objeto a lo largo de los pasos de dos siglos que haya tocado en una especie de nueva interpretación artística que permitirá a la gente pues por primera vez tocar con sus manos algo que la gente está completamente protegida por lo cual volvimos a Helford y nos llevamos a una novedía a comprobar que con el tiempo lo que era una superficie blanca perfectamente de vida se había convertido en algo que contenía toda la sociedad en los dedos de la gente tocando y buscando en frente los lugares que no acababa por lo cual se había convertido realmente algo de interactivo por lo cual como digo reproducciones como esta que no eran información de supersticios es como damos el relleno de baja frecuencia es más o menos sencillo porque nos enfrentamos a obras mucho más ganas como pueden ser dibujos incluso en papel como es el caso de los cartones de Rafael es un trabajo que estamos empezando a realizar con colaboración con el museo Victoria Albert en Londres pues el reto se vuelve mucho más complicado primero porque intentar escanear algo que es realmente plano pero ahora mismo tiene unas dimensiones enormes que lleva a tomar el escane de ciudad mucho a su límite porque los observadores están seleccionando un momento de escaneado pues se puede 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 tener un sistema tan cercano a la obra funcionando a 10 centímetros de origina pero cuando al fin y al cabo se salvo perfectamente seguro con la origina y que nos permite tener información nunca antes digitalizada por ejemplo es lo mismo tener una información de color en una sección en este caso es únicamente una esquina desde el cartón de referé hasta teniendo únicamente la difundación de color se siguen cuando se convivina con la difundación tridimensional desde la escala de producida entonces de repente el carácter real de los objetos es mucho más evidente e incluso si vamos un paso más y eliminamos este archivo multicapa la carta de color es este aparentemente objeto bidimensional se convierte en toda una mapa de ruedas lieres texturas este es el resultado del escaneado de la esquina desde el cartón de la red de Victoria de Albert de Londres que nos permitió con una especie de de la prueba de cuál es el tipo de información que estábamos buscando como se puede nosotras sobre de información del estado de conservación más o menos íntegro del papel de su relación con el bien con esta fracada sino que cada uno de las marcas de producciones se puede ver siguiendo las floturas que son mucho más evidentes gracias al escaneado que existe entonces como digo documentar este tipo de objetos es algo que hemos conseguido en el escaneado pero como no reproducir físicamente información como esta es algo mucho más complicado porque utilizando pesadoras FTC nunca hemos conseguido tener la resolución deseada la cosa es tener información en pantalla nosotros nos ofrecen una documentación de muy alto detalle en nuestra resolución la otra cosa es como llevar esto a un plan muchísimo porque nuestro trabajo siempre consiste en esta transformación esta traslación de datos desde el mundo físico el mundo digital y viceversa entonces hemos estado trabajando con un nuevo sistema con 12 una compañía de Canon que ha desarrollado un método de impresión en 3D pero organizado con capas de TIC de una manera es un sistema de reproducción perfecto para el tipo de información que estamos obteniendo porque nos permite imprimir capas de tinta inmediagadas muy finas con una reproducción de relieve prácticamente al mismo nivel que es el canal de insesión que es el pantalla que al mismo tiempo permitiría reproducir al mismo tiempo relieve y color que es algo que realmente como hemos visto en el caso de la flexibilidad de TIC que tenemos que hacer por ser o fijar con medios manuales entonces esta tecnología de OCE estamos llevando a un paso más la capacidad de reproducción de horas que no está hasta entonces siempre hemos tenido más información en los archivos digitales que lo que deberíamos reproducir físicamente y además este tipo de tecnología no está dando la cuenta porque tenemos más calidad por el método de reproducción que lo que somos capaces de escanear así que hay que ponerse las pilas en nuestro caso para volver a alcanzar los mismos niveles que somos capaces de reproducir con ese tipo de tecnología o cómo aplicar el color en este caso es por la historia que no lo haya tenido más en esta charla pero y aquí al cabo yo soy arquitecto y muchos de los que forman parte de la fracción somos arquitectos también entonces siempre tenemos en mente la idea de cómo intentar transferir todo lo que estamos aprendiendo en el escaneado de cuadros en la casa de cárter en la transducción o no llevarlo a la escala de la arquitectura en concreto cómo llevarlo cómo trasladarlo a la escala de eje a la conservación de biologas antipotónicos la transferencia biológica hace referencia a esta idea pero también hace referencia al proyecto que estamos llevando en paralelo de ejecuto en cuanto a qué es lo que estamos interpretando como fundación factum de dejar como legado una vez que hemos llevado a cabo el trabajo concreto de escanear en octubre queremos intentar hacer una transferencia de tecnología y de conocimientos de forma que sean los propios técnicos locales operarios locales que puedan eventualmente continuar esta labor de documentación de su propio patrimonio a través de sistemas comerciales porcentajes entonces hemos localizado también a parte de este proyecto la construcción de las construcciones más icónicas del artirecto Hasen Fati que está también en la Valle de los Reyes y que estaba casi en una estación de ruina entonces gracias a la Fundación Factum hemos conseguido de alguna manera de habilitar esta construcción primero consolidar estructuralmente este edificio ya que está en una situación en una colina algo inestable cuando nosotros llegamos entonces gracias a la construcción de que límite o y comenzando por la cimentación pero luego también acondicionando el espacio para convertirlo en lo que ahora mismo es un centro de fundación de tecnología digital con una serie de intervenciones mucho más específicas por ejemplo si vamos a localizar vamos a introducir en este espacio escáneres de última generación si vamos a introducir orientadores y estaciones de trabajo de la guardia no podríamos tener estos espacios directos a la arena y al polvo por ejemplo de las estrellas de alrededor se vea perfectamente todas las aberturas las ventanas convirtiendo en el espacio que había estado con una coluna algo que pudiera ser como es para el mismo un centro de la guardia de las tecnologías entonces esta idea de la experiencia tecnológica tiene que ver con esto tiene que ver con facilitar que sean otros los que en el futuro pueden continuar esta idea de documentación del patrimonio y protección del patrimonio con esta visión de turismo sostenible por favor llevamos relativamente poco tiempo con el que se renden todas las condiciones para que esto sea posible pero si que estamos desde hace unos pocos meses con este edificio de maracha de funcionamiento llevando a cabo una serie de cursos contados de forma que se están dando clases prácticas de este tipo de tecnología que es para el patrimonio nacional fotografía de revolución todavía no pero por tiempo todavía no llegará pero principalmente de cómo apreciar que la teología puede suponer una diferencia en cuanto a cómo aproximarse a cómo aproximarse al patrimonio entonces este tipo de curso nos estamos combinando con el escaneador en sí de la tumba de secundaria de forma que los alumnos que en una parte del día están aprendiendo este tipo de tecnologías y por supuesto están aprendiendo el concepto que hay en el tránsito de hoy no es técnicamente en una serie de tutoriales de cómo utilizar los escáneres sino de por qué la tecnología digital es tan importante en cuanto que preservación sin contacto por lo que aprenden en el momento del día luego pueden aplicar por la parte del equipo que está trabajando y escaneando en la tumba de secundaria en los últimos tiempos de acceso en una situación bastante privilegiada porque estaba ahí trabajando es algo muy único poder trabajar en sitios como este y sabiendo que lo que está la documentación que uno está obteniendo puede realmente marcar la diferencia no solo para usos actuales sino para cómo se perciben los movimientos del Valle de los Reyes en el Ciclo todo este tipo de proyectos cuando digo no responden a mi encargo concreto son así en la fundación FACTUR intentando convencer a las autoridades de que esto es algo que lo que hacemos es para ser invertidos siempre en la mejora de las infraestructuras del turismo y de la protección del patrimonio todo lo que hacemos es los diferentes tutoriales los manuales de uso incluso la información que obtenemos en las propias tumbas nunca es para quedarnos a nosotros a nivel de derechos de uso etcétera todo lo que obtenemos que obtenen en Egipto a nivel de información de comunicación a nivel de información en Ecuador todos estos archivos pertenecen al dueño del movimiento o la cual ya da hora esto es muy importante para nosotros al fin y al cabo todo lo que hacemos como fundación es querer promover que no seamos nosotros sino que sean otros los que puedan hacer uso de esta tecnología para que pueda ser utilizado lo más ampliaditos para no poder instalar el fascismo 171 cerca de la región en el mismo tiempo mientras trabajamos en la obtención de estos permisos y por supuesto en la obtención de los fondos necesarios que por fin y al cabo tenemos deducciones para poder realizar estos proyectos al mismo tiempo seguimos avanzando en el escaneado de los cientos y cientos de metros cuadrados que se recoponen en la tumba 171 por lo cual por fin y al cabo estamos manteniendo varias líneas de trabajo por carrero siempre teniendo en cuenta que la idea es que queda algo de todo esto en esta zona tan específica en el USOR en el West Bank que al fin y al cabo pueda beneficiar a los que viven allí a los que van a vivir de esto en el futuro y a los que viven a hacer a cabo de todo esto esta es una parte de una idea de transparencia tecnológica que estamos haciendo en el Barrio de los Reyes que en el USOR otra muy distinta es nuestros trabajos más experimentales que llevamos a cabo con el Máster en Preservación Histórica en el Barrio de los Reyes este sí que es un intento realmente de empujar los límites de la disciplina para intentar dar respuestas porque ellos me hacen las preguntas adecuadas de cómo tiene la tecnología que se escanea desde la resolución a la conservación y la arquitectura hemos trabajado siempre en base a proyectos concretos por los alumnos como es el caso de lo que estuvimos trabajando hace tres años en la reglita de San Modelo y en San Modelo de la Blanca es un ejemplo magnífico de cómo aplicar este tipo de tecnología la iglesia de San Modelo ahora mismo de alguna manera es un momento incompleto porque las estructuras que arruinaban las paredes ahora mismo están que fueron arrucadas para ser instaladas en diferentes museos probablemente en Estados Unidos probablemente en Estadounidos probablemente en Estadounidos por lo cual el visitante que acude a un día a la reglita de San Modelo es una manera que está viendo la estructura arquitectónica incompleta porque lo que estuvimos haciendo con los clientes es escanear la estructura original de San Modelo por lo mismo tiempo acudir por ejemplo a Metropolitán de Nueva York para documentar las estructuras que habían sido arrucadas las paredes trasladadas a lienzo y escanearlas en el terreno con la idea de que una zona de reintregación de la estructura arquitectónica y de las estructuras obviamente no un nivel físico porque una repatriación de las culturas y una reintregación física a día de hoy no nos contempla pero si es un punto de vista habitual se pueden plantear diferentes métodos de combinar la información que viene de los sitios con la información que viene de los museos y llevar a cabo por ejemplo iniciativas como trabajar con realidad adaptada haciendo posible que el visitante que pueda armitar en Sábado de la universidad y que un adaptable por ejemplo pueda observar in situ las pinturas estareadas en Nueva York proyectadas siempre en la descripción sobre la estructura original es una de las posibles aplicaciones de este tipo de tecnología y que de hecho es un proyecto que sigue ahora mismo el proceso y esperamos haber completado en poco tiempo hemos trabajado mucho en Italia principalmente en Venecia y en concreto cuando nos acercamos a la historia de Venecia siempre hay un montón de información que leer a partir de la estructura y en concreto hay una de las charlas de la Silvita de San Marco en Venecia que es algo así como un trophy wall es como un repositorio de diferentes materiales diferentes mármoles de diferentes orígenes que estamos escaleando con los estudiantes en este caso con fotografía de corto alcance con progrescaria lúcida sino con una cámara pero intentando obtener información de mi alta resolución de forma que pudiéramos aprender lo mayor posible la más cantidad de información posible de la obra arquitectónica general partiendo de la información de detalle del material es como un intento de cerrar esta distancia entre la pequeña escala y la gran escala de la arquitectura no con el objetivo de hacer un facimil sino principalmente de añadir documentación a la historia de Berencia pero quizá el proyecto más completo que lo fuimos realizando con la Universidad de Colombia ha sido justo hace unos pocos meses en Sevilla en la Casa de Teatros que es un edificio muy importante porque es uno de los primeros de este orden azulvista empezado además con eventos y contiene una de las colecciones de azulejo más importantes del siglo XVI que son de alguna manera testigo del estado de conservación del edificio es decir de alguna manera en que la estructura del edificio se ha ido aceptando a la hora de los siglos pero modificando su propia arquitectura tiene reflejo en la integridad de los afuegos algunos se han tenido que realizar que han sido dañados algunos están en un estado de un espacio muy frágil entonces durante una semana intensiva de trabajo estuvimos realizando diferentes sistemas para documentar prácticamente un tercio de los más de 120 diseños de la ciudad que componen las palestras de la planta baja del palacio creando un repositorio en una base de datos del estado actual de únicamente una muestra de cada uno de estos diseños se trata como un proyecto piloto de forma que se podía comprobar que este tipo de tecnología era útil para válida para que en algún momento podria documentar efectivamente el fin de los cien de los pares pues como digo son intentos de plantearnos esta pregunta de cómo utilizar tecnología de alta resolución para ampliar de cerca un objeto de los objetos en algo que sea más un análisis de la arquitectura como un espacio que hemos manejado por eso estos productos que hemos seleccionado siempre tienen que ver con la superficie pictórica de la arquitectura que tienen que ver con frescos que han recorrado las paredes de una mina con diferentes placas que no hay como mirando las paredes o en este caso a poco lejos que debería estar en la frente de dos dimensiones y tres dimensiones son las que de alguna manera nos empujan a encontrar cuáles son realmente aplicaciones de esta tecnología que ni siquiera hoy día estamos siendo capaces de realizar que en el que trabajamos con los alumnos con diferentes expertos podemos empezar a dar respuesta a esto que de alguna manera sí que nos interesa que hay particularmente como arquitecto que lleva escaliendo a brasileño por un tiempo ya ver cómo de alguna manera cerrar esta distancia entre las dos escadas pero yo como casa de relatos al fin y al cabo nos va a permitir también probar cómo reproducir a fuegos en una combinación de técnicas vitales con una combinación de lo que hemos obtenido en el 3D con las técnicas accesorales tradicionales que se ha utilizado para fabricar este tipo de acero es el proyecto realmente que estamos empezando y confío que podamos también llevar al puerto de otro lado finalmente quería compartir uno de nuestros últimos proyectos que estamos haciendo en colaboración con las dos instituciones se trata de ARCAID que es el nuevo proyecto en Venecia que he dedicado precisamente a documentar el patrimonio cultural en colaboración con la Fundación de CINI pero también con el Digital Humanity de la Económica de la Tecnica Federal de Lausanne y la idea es en alguna manera también cerrar el círculo entre la captura de información de patrimonio que es lo que hacemos nosotros estamos intentando combinar la digitalización de la mayor cantidad y calidad de la mayor cantidad de universidad y la mayor calidad posible de forma que se puede crear un archivo global de elementos que son importantes para la cultura italiana para tener la cultura agravada de forma que la tecnología que nosotros aportamos tiene que ver con la captura con la digitalización y por otro lado la tecnología que aporta el CINI de CINI de la URSSAN es el análisis mediante análisis con inteligencia artística el análisis de esta información para extraer conocimiento relaciones y patrones que como digo cerrar el círculo entre captura y análisis y compartir esta información con la mayor público cada vez con la mayor difusor y es un proyecto que está empezando que podrá crear con digitalización también con formación que lo que así es fundar esta idea de utilizar tecnología para una idea de cultura para una idea de patrimonio cultural que nada tenga que ver que no tenga que ver tanto con entretenimiento y el ocio sino que tenga que ver realmente con algo que sea de interés y de competitividad dedicado con la mayor por la mayor y el ocio por la mayor y el ocio y el ocio Gracias.